Buenos días, Carlos. Tengo una curiosidad. Usted ha dicho que en el final cualquier cosa puede pasar y una de las cosas que pueden pasar es que haya penaltis. Quería saber si usted está preparando esa eventualidad y cómo se hace la lista de los futbolistas. ¿Ya se decide antes del partido o lo decide usted sobre la marcha viendo el estado anímico de los futbolistas? No, yo creo que tenemos que preparar una lista. Vamos a preparar una lista de lo que nosotros pensamos son los mejores. Y después cuando llegará, se llega a la tanda, se tiene que preguntar a los jugadores si están cómodos para tirar el penalti. Es bastante complicado. Yo he tenido finales de Champions donde he tenido dificultad a encontrar cinco jugadores que querían tirar. Alguien se me escondía bajo el banquillo. Esto puede pasar. ¡Gracias!